Hola chicos, ahora los maestros de China y 16 estudiantes enviados por Japan, ahora estamos de paseo y estamos disfrutando de una cueva natural, de agua sea terbada. El agua está buenísimo, muy rica, ninguno del grupo quiere comer a Chihuahua, ni tampoco quedarnos aquí en esta cueva, aunque es tan buena. Todos tenemos gran deseo de que Chihuahua progrese, que atraiga al actorista chino y deseamos que más chihuahuenses vayan al Instituto Confucio a aprender chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!